Cierta diferencia tiene que existir entre el Big Show y Gage Oye, pero que lindo fue ver en acción a la legisla, el Dracón, el Dracón Tiene que decirte que todavía le queda mucho, aunque que enfrente al Dracón Casi, en la media de lo que te hacía una noche, que fue solamente el Dracón, el Dracón Estuvo, 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 llevando el mismo ritmo que el resto del Dracón Y se hace Que no puedes perderse Luis Y ahora, pero es algo especial para el Dracón Sí, señor, si lo creen, sí Así bien, siempre, saludamos el público Y eso significa en hawaiano, un saludo tradicional El Dracón echando fuego, el saludo para su público Bienvenido al Salón de la Fama de la Código de B Señor Ricky, Dracón, estuvo Bravo, 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 Simón El respeto de sus compañeros De las subestrías de hoy y del futuro Y hablando de momentos Antes, recórense La educación La educación La educación de la Código de B Cloud